Asesino Perdiste el primer lugar Empatado en primer lugar Vas en primer lugar Vas en primer lugar Doble muerte Racha asesina Racha asesina Venganza Racha asesina Racha asesina Racha asesina Venganza Venganza Racha asesina 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 Venganza Racha asesina Racha asesina Racha asesina Racha asesina ¡Ah! Le muerde. ¡Ah! ¡Ah! Matanza de escopete. Racha asesina. Fin del juego.